Durante siglos muchas mujeres tuvieron que firmar sus obras con seudónimo para que pudiesen ser publicadas. Otras vivieron a la sombra de sus maridos, como la filósofa Aspasia de Mileto. Esta maestra de la retórica de Atenas da ahora nombre a un nuevo espacio del gobierno de Aragón para promocionar el papel de la mujer en la participación ciudadana. Aspasia busca visibilizar a las mujeres en la historia. Poquitas referentes se nos han explicado o se han estudiado de la forma que se han estudiado las aportaciones de los hombres. Por eso este proyecto es tan importante. El nombre del proyecto está cargado de significado. De él se ha hablado en la jornada inaugural del proyecto. Ella fue uno de los personajes más libres y subversivos de la historia. Pero creo que es particularmente apropiada en este contexto. Es una de las pocas mujeres protagonistas de la primera democracia de la historia, de la democracia ateniense. Las actividades de la iniciativa, que parte del gobierno de Aragón, se irán anunciando para inscribirse. Serán píldoras formativas o talleres. Y será una editatona para crear perfiles de mujeres que todavía no están en Wikipedia y a partir de ese día, con vuestra ayuda y vuestra participación, podemos visibilizarlas. Los interesados en participar en las actividades pueden suscribirse al proyecto a través de su correo electrónico.